Oh, aquí es un niño, eh. A ver, ¿a quién vas a saludar? ¿Por qué? Mándeme, niño, mande. ¿A quién vas a saludar? Bueno. Bueno, sí, muy bueno. Dígame, mi niño, ¿a quién vas a saludar? Oye, ¿qué te hago vos? Mándeme, niño, mande. ¡Cángase tu madre! ¡Ah, caray, caray! ¡Ya te habla Tomasa! Tápate, porque ya está haciendo mucho frío, eh. Tápate, para que no te vea enfermo, sino Pepecha Cabecha. ¡Yujuyojo! ¡Ay, caray, caray! ¡Tenía frío, pellejo! ¡Felicidades, hoy en su día! ¡Ay, caray, caray! Que las mande suyo, yo, yo, comita uva, Adriana Aguilera. ¡Adriana! ¡Yujuyojo! ¡Ay, caray, caray, para Adriana! Y tú, ¿cuál de estos niños eres? El niño, chillón. ¡Mamá, mamá! ¡Me llenas de la tele! ¡Me llenas de la tele! ¡Quiero ver mi mal a mí! La niña, chismosa. ¡Mamá, mamá! ¡Mi hermanito se hizo pipí! ¡Mamá, se hizo pipí, mi hermanito! El niño, desordenado. La niña chipil No importa que niño o niña seas Aquí en Multimedios Laguna lo celebramos a todos ¡Feliz Día del Niño! Y de la niña también Tú eres Humberto, Miguel Humberto, ¿verdad? ¿Qué nos vas a tocar? ¿Mané? Quería ser grande Muy bien, vamos a ver cuando quería ser grande Y vamos a darle un aplauso grande ¡Dónde está! ¿Qué nos vas a tocar hoy? Le canto a la mujer ¿Le cantas a la mujer? ¿Cómo no? Yo me hago para acá y tú cántale bonito a la mujer Quiero mandar saludos primeramente a mi tía Esther Que la otra vez que me estaba viendo El doctor Terán Lira está llorando Mirando esta canción bonita que tú has interpretado Al doctor Terán Lira ¡Doctor Terán Lira! Mira, te vamos a llevar al Museo de la Revolución Ahí con el doctor Terán Lira Te vas a entrar de ahí de Torreón Para que toques estas canciones bonitas Y te voy a toda la gente ahí Los domingos que está el doctor Terán Lira ahí Presentando sus documentales ¿Qué más presente el doctor? Sus libros El Museo Bonito que tiene el doctor Terán Lira ¡Mande! Oye, mira, aquí tenemos a este jovencito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡Qué, caro! ¡Alacrán! ¡Alacrán! ¡El alacrán, crán, crán, crán! ¡Y el alacrán, crán, crán! ¡Mira! La chamarra era... ¡Mira qué bonita! ¡De alacrán! ¡Mira, qué hermosa! ¡Mira, vámonos! ¡A ver, niños! ¡Otra vuelta, otra vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ándele, qué bonito! ¡Ay, cuidado, cuidado, lo piso, lo piso, lo piso, lo piso! ¡El alacrán! ¡Ay, yo creí que mi suegra! ¡Qué bonito! Allá, allá en Durango, cuando está uno en el béisbol, caen los alacrancitos ahí.